¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por Dios! ¡Vamos, Juajo! ¡Vamos, Juajo! ¡Vamos, Juajo! ¡Vamos, Juajo! ¡Atención! ¡A tiempo! ¡Vamos, Juajo! ¡Vamos! ¡Muy bien, auxiliares! ¡Vamos, Juajo! ¡Venga, que se quede atrás! ¡Público, por favor! ¡Ruino, Juajo, Juajo! ¡Vamos, Juajo! ¡Ariva! ¡Juanjo! ¡Juanjo! ¡Vamos, Juaj! ¡Vamos! 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 ¡Venga! Julio Ahí está, Javi Vamos bien, vamos animando Julio Julio Público, por favor, Público, animando Vamos, ahí está Animando Marchena Ahí está Bien, Julio Vamos, al tercer, 120 kilos Público, Marchena Vamos Vamos A Julio Arriba Vamos Marchena tiene de todo, está parado con un buen parzo Tiene de todo Vamos ahí campeón, vamos Público Marchena, la chillona Chilla, chilla Que salta Vamos Público, rápido, rápido Un poquito más Música 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 Vamos Público, animando Julio Julio un pasito, poco a poco Llega agarrando bien Por la técnica Ahí Arriba 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 Avanzi Agarri Arriba A만í Vamos Arriba A mínima Vamos Ah wash Mal Arriba A wind A vi Un poquito más Un poquito más ¡Vamos! ¡Vamos tibia!